Dijiste que cuando no estés te extrañaría Fueron ciertas tus palabras que parecen una profecía De tu autoría, pues así me siento este día Extrañándote, como te extraño Dijiste que cuando no estés valoraría Todo lo que te he dado Y ese día llegó tan pronto De sentirme como tonta De llorar tu partida Será tu profecía, como te extraño Querías, tú querías Madrugadas, luna llena, una flor Querías, tú querías Caminarte es un poema, una canción Y me quedé en promesas rotas sin cumplir Y te extraño en el día Tu cara de sorprendido Tu mirada en mi mirada Y tus manos en mi pantalón No sabes cuánto te extraño Cuando río, cuando hablo Cuando estoy sola en mi cama Escuchando una canción Oh, 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 oh Madrugadas, luna llena, una flor Querías, tú querías Caminatas, un poema, una canción Y me quedé en promesa rota sin cumplir Y te extraño en el día, tu cara de sorprendido Tu mirada en mi mirada y tus manos en mi pantalón No sabes cuánto te extraño, cuando río, cuando hablo Cuando estoy sola en mi cama, escuchando una canción Y te extraño en el día, tu cara de sorprendido Tu mirada en mi mirada y tus manos en mi pantalón No sabes cuánto te extraño, cuando río, cuando hablo Cuando estoy sola en mi cama, escuchando una canción Cuánto te extraño, cuánto te extraño, amor Cuánto te extraño, amor Cuánto te extraño Te extraño, cuánto te extraño